Música Ah, tiramos al que está pendiente la cita Ah, está envuelvada y quien la ve tan bonita Ah, estoy pa' ti siempre va Llevamos la noche entera Ya, mami, baby, nos fugamos Estoy en la noche que eres independiente Y se te ve, ya lo sé, no tienes ni interés Baby, ya, mami, baby, nos fugamos Un mensaje mío, ya mismo te pones bien elegante Ya, ya, lo que yo sí he creído Pero lo que hago contigo en la noche es arte Ya, quieres la llama cuando tienes frío Al menos, chica, eres muy sensata Te vas cuando tus padres están dormidos Bien lista pa' perrear, bebé a los ata Ya, mami, baby, nos fugamos Estoy en la noche que eres independiente Y se te ve, ya lo sé, no tienes ni interés Baby, ya, mami, baby, nos fugamos Uno, dos, tres, comienza la acción Ella es fanática de la atención Canta pulmón justo esa canción Que le cambio toda la dirección Ya que es ex, no quiere más No quiere llanto, no quiere nada Quiere gozarla, quiere escapar De lo que era su realidad No está puesta para el trama Lo que quiere es gozar No pecar Solo quería alegría a la cama No responsabilidad Y ya, mami, baby, nos fugamos Estoy en la noche que eres independiente Y se te ve, ya lo sé Que tienes mentes Y ya, mami, baby, nos fugamos Ah, tiramos el que está pendiente De la cita Ah, está malvada Y que en la ve tan bonita Ah, estoy pa' ti siempre Beba, bebamos la noche entera Mamá, baby, nos fugamos Estoy en la noche Y eres independiente Y se te ve, ya lo sé Que tienes mentes Baby, ya, mami, baby, nos fugamos A la vedad en la vedad growinga Y se te ve, ya lo sé Y se te ve, ya lo sé Y se te ve, ya está perfecto ¿Está preparada de diagnosed ¡Gracias! 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 ¡Gracias!